Bueno, a ver, tres o cuatro cuestiones. Primero, para poder transmitir qué es lo que se votó acá o qué es lo que se trató en el Consejo Deliberante, porque hay mucha gente que no conoce la dinámica de funcionamiento y por ahí está bueno aclararlo. El Consejo Deliberante de Pergamino no tiene ninguna injerencia respecto de lo que se vaya a definir a nivel del Senado de la Nación con respecto a la despenalización o al proyecto de ley que impulsa la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, para ser bien claro en eso. Surgió por el hecho de, digamos, la implantación social que tiene el tema y la necesidad, si se quiere, nosotros como representantes, de poder dar nuestra postura, también disparada un poco porque había habido algunas manifestaciones periodísticas de nuestra parte, entonces lo que se buscó es darle un marco institucional. Se presentaron cuatro proyectos en la última sesión, tres de los cuales eran meramente enunciativos, o sea, eran declaraciones de diferentes agrupaciones de la sociedad civil respecto de su postura con esta problemática, puntualmente uno a favor de la vida o en contra del tratamiento de esta ley o de la aprobación de este proyecto de ley, y dos a favor. Y tercero, un proyecto, ya formalmente un proyecto de comunicación, si mal no recuerdo, presentado por uno de los espacios, por el Frente para la Victoria de la Ciudadana, que expresaba su beneplácido por el anteproyecto de ley emitido en diputados. Entonces, de los cuatro proyectos, solamente uno, este último, fue el que se sometió a debate. Entonces, lo que se decidió, por lo menos desde nuestro espacio, ya tenemos definido hace un tiempo esta parte que no iba a haber un alineamiento político partidario respecto del tema, sino que había total y absoluta libertad para que cada uno opine en función de sus creencias, sus convicciones, su conocimiento, su estudio del problema, y en función de eso se pudiera expedir o hasta incluso no expedirse si por algún motivo no quisiera. Con lo cual es interesante que se marcaron posturas distintas, inclusive dentro del mismo bloque. Total y absolutamente distintas. De hecho, no hice el recuento, pero creo que hasta casi un 50%, 60-40% dentro de nuestro mismo espacio y obviamente en un marco total y absolutamente de respeto hacia el pensamiento del otro. Entonces, lo que se hizo fue que cada consejal expuso su postura. Yo en lo personal expuse mi postura a favor de la despenalización o la legalización o fundamentalmente darle un marco normativo a lo que es la práctica clandestina, como hoy se hace, o la práctica ilegal de la interrupción del embarazo, la práctica ilegal del aborto, siendo muy claro desde el punto de vista dialéctico en que lo que queremos es que una práctica que se hizo, se hace y seguirá haciendo, mientras la religión, la ciencia, la biología, el periodismo y los políticos decidimos, los abortos se siguen haciendo. Entonces, considero que hay que darle un marco normativo, un marco asistencial a esa práctica, independientemente de la creencia que tiene cada uno y que obviamente este formato o este proyecto de ley permite que quien por sus convicciones no esté a favor, pueda seguir estando en la legalidad y pueda no hacerlo. El tema es darle un marco legal a quien piense distinto. Y la sociedad y el Congreso están demostrando que hay una casi exacta división, te diría casi un 50 y 50, de pensamiento en la sociedad y bueno, yo celebro y nosotros estamos a favor de que de una vez por todas y después de mucho tiempo se haya podido dar el debate, el Presidente se haya manifestado a favor de que se dé el debate, independientemente incluso de lo que son sus convicciones. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos apuntalar con nuestra propuesta o con nuestro despacho, dando la posibilidad de que todo el mundo democráticamente opine, independientemente de cuál sea el resultado, que va a ser en la Cámara de Senadores, en este caso, la que se tenga que expedir. Distinto hubiera sido nuestra postura si hubiéramos tenido que votar. Hubiéramos hecho un proyecto alternativo, hubiéramos votado a favor, porque eso hubiera tenido una injerencia directa con lo que hiciera después. Entonces, nada, por ahí es complejo entenderlo reglamentariamente, ninguno de los despachos fue... no salió afirmativamente ninguno de los despachos porque el formato legislativo para este tipo de temas que se tratan en el recinto requiere la aprobación de los dos tercios. Entonces, la misma división de opiniones hizo que fuera imposible que ninguno de los... y en función de la conformación del Consejo, obviamente, que ninguno de los proyectos tuviera los dos tercios y ninguno de los dos proyectos tuviera la afirmación. Y creo que indirectamente, habiendo nosotros pudiéndonos expresar, habiendo dejado en claro la postura porque los 20 concejales se manifestaron, también un poco el resultado marca cuál es la tendencia y la respuesta como consejo deliberante en su conjunto, de que no hay uniformidad de criterio, de que no hay un único pensamiento y que esa diversidad es la que reinó en el debate. También es casi una muestra de lo que pasa en la sociedad, que no hay un único criterio en esto, obviamente, que está muy dividido, pero también hay falta de información con referencia a las distintas posiciones, el porqué de las distintas posiciones. Y vos, como referente también de la salud, se habla mucho acerca de si va a estar o no el dispositivo de salud adecuado para que esta ley se reglamente. Y ese es uno de los temas fundamentales. A ver, dos puntos. Gran parte de la desinformación también, en mi opinión personal, tuvo que ver con cierto nivel de radicalización de las posturas. Digamos, de cuestiones políticas. El riverboquismo o el blanco y negro que le pusieron al tema, y eso también por ahí creo que dificultó en algún punto el entendimiento, porque, de hecho, por ejemplo, alguien habla de estar a favor o en contra del aborto. Eso, desde el punto de vista técnico, es inviable. No hay un solo, ni legislador, ni... que diga que ningún ciudadano que pueda estar a favor de. De acuerdo, lo que se está a favor o en contra es de que se le dé un marco legal. ¡Gracias!